Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Manualidades con Gabriel. Hoy vamos a hacer un imán para la nevera. Hoy vamos a hacer una sandía. Pero si queréis que haga otro en otro vídeo, déjalo en los comentarios. Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar son cuatro tiras de goma eva. Si tenéis negra, mejor. Goma eva roja y goma eva verde. Lo primero que vamos a hacer es juntar un pegamento. Y pegar. Ahora, con el rotulador, vamos a hacerle los ojos. Después le vamos a poner las pipas. Ahora, la sonrisa. Cuando ya terminemos de hacerle la carita, como ustedes queráis, pues vamos a coger la tira, una tira, y vamos a dar la vuelta. Damos el nudo y cortamos. Y así con todos. Bueno chicos, ya tenemos las patitas y las manitas hechas. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlos así. De la forma que queráis. Ya tenemos las piernas y brazos pegados. Ahora lo que nos toca es ponerle el imán. Ya está pegado. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, darle mucho like, compartir con todo el mundo y suscribiros. Chao, 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 hasta la próxima. Y no os olvidéis, iros a los vídeos que hay en mi canal.